Música Lista Mandy para irnos The road trip Música Estamos en nuestra primera parada porque como que Mandy empezó a tocarse la pancita y así Y se marea muy fácil en el carro entonces dijimos mejor vamos a pararnos Están allá caminando por allí Y Mandy estaba dormida pero no sé si ya se despertó Déjame ver pero si estamos en nuestro road trip ahorita van a ver a donde llegamos Música 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 Me di un ratito atrás para distraer a estas gorditas Pero ya, ya nos vamos a parar en un McDonald's a comer ¿Verdad? Te puse de lipstick ¿verdad? Lip gloss Mándales un besito Agua, agua Mándales un besito Agua No Que es lip gloss transparente entonces dice que es agua Música 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 Hola Balbi 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 El popó de Barbie. Ya está cambiada Barbie. Y ya nos vamos otra vez a la camioneta. Vámonos. Sí, a la camioneta. No quiere. Para la gasolina. Se rompió. ¿Qué se rompió? Sí, a la gasolina. No pasa nada, Mandy. Listo. Listo, ya se cargó gasolina. El listo es el equipo de baile que es un sitio. Y el equipo de baile que es un sitio de baile que es un sitio de baile. Hola. Hola, esto estoy perdida, ¿dónde es? Fue un fail porque no encontramos el museo de niños Ni modo, vamos a ver qué otra cosa hacemos Llegamos, ¿verdad? ¿A dónde llegamos, baby? Al parque Ay, pero ¿a qué estado? Ohio ¿Qué ciudad? Quizá ¿Y a qué venimos? ¿Ustedes a pasear? Y a pasear, y las niñas también, ¿y tú? La vista Muy bien ¡Tú quieres agarrar la cámara! ¿Y Mandy está happy? No tanto, porque pasó mucho tiempo en el carro Pero ya llegamos Y nuestra intención era llegar al museo de niños Pero no lo encontramos Entonces nos vinimos al vive guapo ¿Verdad Mandy? Y están esas bancas que son como columpios Y hay gente corriendo Ahorita van a ver a alguien correr Pero, ¿está bien bonito los puentes? ¿Está bonito? ¿Puede? 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 ¿Qué pasó? Casi checáis ¿Te quieres bajar? Alguien está llamando a algo ¿Vamos a ver las flores? ¿Vamos a ver las flores? ¿Vamos a ver las flores? ¿De qué color ven las flores? Pero sí, puede que sea nuestro segundo hogar este, ¿verdad baby? ¿De nuestro segundo hogar? Sí, ¿no? ¿Michigan? ¿No? Bueno, está ahí ¿Saben? Lo rico que huele Está corriendo el aire súper rico O sea, está el sol, le hace calor Pero el aire está súper rico Como hay miles de rosas Huele a muchísimas flores Bien rico No ¡Guau Andy! Pero dale vueltas a la pelota negra ¡Jump! Entrev 올 ¡Alla pelota! ¡Е woa Andros! CHowl! ¡Dale mua andros! ¡Dale, yomás! Dale! Bueno, estoy corriendo. Estoy corriendo. Estoy corriendo. ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está jugando con Tomás. Está cool. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡A ver! Está feliz. No, no. Vamos, mande, y ve. Bueno, vamos a ver. Mami lo va a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde pisas, verdad? Está llové, está chibi-chibi, entonces estamos huyendo al carro. Se me hace que ya vamos a ir al hotel porque Juan se tiene que poner guapo para una cena que tiene. Y entonces ya vamos. Y Mandy se está quejando. Dice Juanfra que ahí vamos a vivir en esta casita bonita de ella, ¿verdad? ¿Verdad, baby? Está muy bonita. Este es el agua de mamá. Ya llegamos al hotel. Juanfra está haciendo el check-in. Pero hace mucho frío. O sea, adentro está muy frío. Y está lloviendo, entonces me iba a salir a cenar con las niñas, pero ya no. Entonces, a ver qué hacemos ahorita. A ver, métete ahí, Mandy. Vente. Vamos. Decidimos... Bueno, decidí. Hay un lugar aquí de... Picale a la store. A la store. Al uno. Ahí, ahí. Muy bien, Mandy. Hay un lugar de sushi aquí cerca, entonces voy a ir. ¿Mamá? Por un sushi. Sí, ¿verdad? Un mundo. Vamos. Vamos. Ya venimos de regreso, ¿verdad? De recoger nuestro sushi y a mí. O sea, es comprar un sushi para mí y además es para Mandy. Entonces, eso vamos a cenar. Pásale, que no se te caiga la llave. Sí, entonces esto es lo que vamos a cenar. Ups, ya se te cayó. Recógela. Mira, pobreza, ¿qué se está haciendo, pipí? Pero, como me llevé a Barbie así en los brazos, no la podía llevar al baño porque ¿dónde dejaba a Barbie? Entonces, vamos a correr al baño. Esto está muy chistoso. Puse esta colchita en la alfombra, en el piso. Ahí está Mandy. Mi sushi que se ve buenísimo. Tiene salchichita. Eda Mames. Yomi Yomi. Y Valve está aquí acompañándonos. ¿Verdad, Mandy? Y el iPad. ¡Guau! ¡Qué bonito marcha! Vamos a cenar. Es un perrito. Y sí, así vamos a cenar y luego bañar. Y ya. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!